En Atotonilco de Tula, con un acto cívico realizado por estudiantes de educación básica y teniendo como marco el 205 aniversario del inicio de la independencia de México, el alcalde de Atotonilco, Edgar Reyes Martínez, acompañado de regidores, funcionarios municipales, así como de alumnos, maestros y padres de familia, realizaron la develación de la placa conmemorativa a la inauguración de la techumbre de la escuela primaria 15 de septiembre en la localidad de Cañada. Aquí el director del plantel agradeció el apoyo que ha puesto el gobierno local, no solo en esta institución, sino en la educación en general. Un gran honor y un gran agradecimiento a las autoridades municipales que encabeza el doctor Edgar Reyes Martínez, por esta gran obra que estamos disfrutando y que era un anhelo hace años que estábamos solicitando y que dije estamos disfrutando porque ya estamos debajo de este techo que ha sido construido por el ayuntamiento municipal. En su participación el alcalde reafirmó su compromiso con los niños y jóvenes del municipio, asegurando que la mejor herencia o trabajo que puede dejar tanto un gobierno como los padres de familia es la educación. Quiero a todos ustedes informarles que estamos trabajando de una manera importante en este tema que es la educación. Hoy prácticamente tendríamos 18 techumbres ya realizadas en lo que vamos de esta administración. Casi el 4 o 5% de las escuelas al ingresar al inicio de esta administración solo tenían techumbre. Al término de esta administración esperemos que lleguemos al 90% o al 100%. Así dieron paso a la develación de la placa para después seguir con la celebración, ya que en este día el plantel educativo conmemoraba un aniversario más desde su fundación, siendo de las primeras escuelas que tuvo a Totonilco.